Música 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 Pero vamos, bailando en tu vida, cantando tu estabilidad Entiendo que llevamos, marchando a la lucha Sintiendo los asilos que los callos Pero vamos, bailando en tu vida, cantando tu estabilidad Entiendo que llevamos, llegando a la lucha Sintiendo los asilos que les estamos Sintiendo los asilos que los callos Sintiendo los asilos que los callos Sintiendo los asilos que los callos